Que boludo, me olvido siempre poner el modo no molestar Ah, eh, hola, yo soy Ewisonface y esto es un video Test político, un fan me mandó esto diciendo Ewison, tenés que hacer este test Y he dicho, ¿por qué no? Así que, pues, bueno, vamos a hacerlo Este test político le permite localizar su ideología en el diagrama de Nolan El diagrama de Nolan va más allá de la tradicional y ambigua división entre izquierda y derecha Desdoblando el espectro político en dos dimensiones, la social y la económica Descubre en unos pocos minutos su ubicación en el diagrama de Nolan Realizando este sencillo test político de 20 preguntas Bueno, acá tenemos el centro El progresista, que es de izquierda, el conservador Totalitario y liberal De estos, el único que no conozco es el totalitario Así que ni bien terminé de hacer este video Voy a buscar qué es ser totalitario Vamos a revisar el test Pregunta 1 Libertad de expresión Algunos individuos y medios de comunicación Difunden con facilidad opiniones equivocadas Con objetivos cuestionables Bueno, esto, concha, es verdad Nosotros tuvimos el caso En la Argentina de Mariana Gómez Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas Cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás Debe prohibirse la realización de apologías De ideologías extremas O no debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso Es que, a ver Es que Si se opone Es como el caso, bueno Lo que dije De la Mariana Después terminan Difundiéndose Las tan famosas fake news Y la gente, bueno Termina pensando Una idea errónea de la realidad Así que, obviamente La primera Religión La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social Por ello El Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia Y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar El Estado debe ser aconfesional Aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia Para sostener su labor social en colegios concertados Centros de asistencia, etc O la Iglesia debe autofinanciarse Y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación El Estado debe promover ser laico Es que Es sí o sí Voy a elegir la última Porque Si le damos plata a la Iglesia La plata, justamente Obviamente Sale de los impuestos Y la gente que no es religiosa Se va a cagar en todo Servicio militar La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos El servicio militar debe ser obligatorio Con forma Como forma de contribuir al bien común Y o a la formación de los jóvenes El servicio militar debe ser voluntario Es el mejor modo de tener un ejército profesional Y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior O el servicio militar debería ser voluntario En caso de existir ejército Y de ser así Su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa Estoy entre las dos últimas Porque Bueno Obviamente en épocas actuales Lo que se está buscando es justamente llegar a la paz mundial Obviamente que estamos lejísimos de eso Pero Y los ejércitos ya Solamente existen en el nivel nacional Que no haya Algo fuera de, no sé Ponerlo en contexto más nacional Algo fuera de gendarmería, ¿no? Un ejército militar que Vaya a combatir Por ende Es una naturaleza Y otras funciones más esenciales de defensa No, creo que me voy a decantar solo por el El Ahora, ahora 2019 Solo voluntario Sexo Las relaciones sexuales entre adultos que consienten Son un asunto de la esfera privada de las personas Sin embargo Productas como la homosexualidad La poligamia O La prostitución Deben prohibirse o estar fuertemente controladas La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada O las leyes no deben entretenerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso Si me quedo callado es porque estoy analizando Creo que me voy a decantar por la última Porque A ver El que esté fuertemente controlada no me parece mal Pero prohibirse, ¿no? Es que no No sé Para mí no debe estar prohibido Porque al estar prohibido Crean el mercado negro Y el mercado negro justamente al ser negro No hay leyes que puedan O sea Las prostitutas no pueden Justamente Denunciar porque Ellas mismas están trabajando en negro Si ocurre algo como Que no les pagan bien O cosas así Así que Me voy a decantar por la última La que Drogas Uff Las drogas suponen Un drama Para muchas familias El Estado debería Combatir el tráfico de drogas Con más médicos Y de un modo más eficaz El uso de algunas de las drogas prohibidas Actualmente debería ser legal Aunque debería Controlarse su distribución O deberían legalizarse las drogas Despenalizando su uso Y liberalizando su instrucción Que tema tan complicado Pero demasiado complicado La verdad Ahora ahora me gustaría Elegir la primera opción Más que nada por un tema De que Conozco gente Que las usa Su comportamiento dista mucho Del que Le gustaría Asociar Aparte Justamente La gente que consume La marihuana Que es como la droga Que Todo el mundo quiere legalizar Es que Te deja un olor Boludo Que Apenas me deshacerco O sea un metro distancia Y ya se siente Es re fuerte Es un olor Podrido Es Horrible Horrible No Y lo peor es que Después me lo pegan a mi Bueno Y ni hablar después Cómo les va en la vida No No Para mi Tiene que seguir siendo ilegal Esa es una opinión Me ha sido jodida Porque Justamente está esta discusión De que hay muchos países Que es legal Que está bien controlado Pero Personalmente no me gusta Y Prefiero que siga siendo ilegal Pero Ilegal en serio Que sea una joda Poner en este país Que Bueno Justamente tengo compañeros Que van al colegio Fugados Amigo Encima de Bueno Después lo publican En las redes sociales Y es Es tan fácil denunciar Pero es que Vos lo denuncias Y la policía Y ya Es que me ha pasado Que la seguridad No hace nada Y saben quienes son Que desastre Que desastre Seguridad La toma La toma de medidas preventivas Puede suponer Una mejora De la seguridad Ciudadana Sin embargo En muchos casos Estas chocan Con algunos derechos Individuales Como el derecho A la intimidad La seguridad La seguridad De todos Está por encima De los derechos De uno solo La fuerza de seguridad Del estado No debe Ver su función Entorpecida Porque un posible criminal Se ampare En sus derechos Individuales Las leyes Si el poder judicial Deben establecer En qué casos Se pueden anteponer El uso De medidas preventivas De seguridad A ciertos derechos Individuales Salud Y en qué casos No O el estado No debe vulnerar Ningún derecho Individual por motivo De seguridad Nah Que amigo Es que Salud Obviamente El ladrón El asesino Aunque Ese Justamente Haya violado Los derechos De alguien No pueden ser violados No 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 Tiene que estar La seguridad Siempre por encima O sea O pensá Que el asesino Que Mató No se viene a matar A 7 personas Entra a su casa Y pide que No le Invadan Sus Eh ¿Cómo es esto? Su propiedad privada Que es absurdo La primera Siempre Discriminación En ciertas instituciones Grupos O profesiones Existe Disparidad Entre el número De hombres Y mujeres O entre Distintas razas O grupos Sociales Las cuotas Obligatorias Son el mejor Instrumento Para remediar Las situaciones De discriminación Histórica ¿Cómo que cuotas Obligatorias? No sé A qué se refiere Con eso Las ayudas Las ayudas Para la integración O los beneficios Fiscales A los grupos Menos representados Son el mejor Instrumento Para paliar La discriminación O cualquier Tipo de imposición O beneficio Basado en Criterios de sexo O raza O grupo social Viola el principio De igualdad Ante la ley Y no de ser Impuesto Para el estado Es que no entiendo La primera Cuotas Obligatorias Supongo que Será Sobre Que Obligatoriamente Tiene que haber Cierto Grupo de etnia En algún Lugar Trabajando Solamente Por ser Eso Es que es lo único Se me ocurre Cuota obligatoria No Ni idea Vamos a buscarlo O bueno Y si no Bueno Me quedo con la última Porque Igualdad es Igualdad No Tener que estar ahí Solo porque De ahí te lo dicen Inmigración Las fronteras Se utilizan Para controlar La inmigración Hay que limitar Decididamente La entrada De nuevos inmigrantes Y o expulsar A aquellos Que no se integren El estado Debe regular La inmigración Para permitir Que los inmigrantes Necesarios Vengan de un modo legal O no debe haber Diferencias de derechos En función del lugar De nacimiento O nacionalidad Ah no se Jeje Yo quiero ser Un inmigrante Obviamente Legal no Pero Quiero emigrar De este país Es que A ver Si viene un inmigrante De este país Tengo un amigo Que es inmigrante Limitar Y decir Entrar Es que no No creo Que eso sea así O sea A ver Obviamente Que si Viola la ley Si Pero si no No creo Que haya Que expulsar Regulado La inmigración Vertigo Tengo un modo legal Diría que si Me quedaría Con la segunda Porque la tercera Pues no debe haber Diferencias de derechos Es que Si le das los derechos A un inmigrante Después está el problema De que no crece Tu capital interno En el país O sea Porque Es el caso De los venezolanos Erradicados En este país Los trabajos Todos se lo están Llevando ellos Y hay Un índice de pobreza Que actualmente Si no me equivoco Está rondando El 30% O sea Uno de cada tres argentinos Es pobre Y mientras tanto Vos ves La cantidad de venezolanos Que vienen a este país Y que vienen a trabajar Y que tienen trabajo Y vos decís Pero la concha de la hora ¿Cómo puede haber Tanto a pobreza? Por eso La última No me termina Con vencer Porque me voy a caer Con la segunda Que sea un modo legal Nación El estado moderno Suele ir aparejado Al concepto De una nación El estado debe promover El sentimiento patriótico Y defender La identidad nacional Cultura E idioma Que le son propios El estado debe proteger Y o promover La cultura Y el idioma Que son propios De su nación O El estado No debe intervenir En cuestiones tan personales Como la identidad O la cultura Cada ciudadano Debe tener la libertad De usar el idioma Que consigue No, no, no Y de parada Ya te estás haciendo Al carajo Creo que me voy a quedar Con la segunda O sea Que lo promueva Pero hasta ahí Porque Después Si no Te vas al carajo Todo el mundo No sé Ponte que De repente De repente En Argentina Se empieza a hablar El inglés Todo el mundo Habla en inglés Y los pobres De la calle No tienen ni idea De que están hablando De esos guachines Me voy a correr Con la segunda Medio ambiente Una de las mayores amenazas Para la civilización Es el deterioro Del medio ambiente Las leyes Deben obligar A contaminar menos Imponiendo estrictas Limitaciones de contaminantes Hay que promover Las energías limpias Mediante incentivos A aquellos que Contaminen menos Y cargas A los que contaminan más O se contaminaría menos Si se establecísen Responsabilidades claras Y derechos de propiedad Bien definidos Con respecto a la contaminación Actualmente Estoy siendo No No puedes ir de cerca Pero Si que estoy Medio al tanto De lo que pasa Con Greenpeace En la Argentina Nada más Y es verdad Que Hay muchísimas leyes Que no se están cumpliendo La primera opción Que las leyes Deben obligar A contaminar menos Imponiendo estrictas Limitaciones de contaminantes Es lo que se debe hacer Es que Actualmente Es muy político Hay muchas empresas Que obtienen Permisos ilegales De senadores Que Bueno Senadores no Como De intendentes De gobernaciones De algunas provincias Remotas Que nadie Las ve Y con eso Se están produciendo Muchísimos contaminantes Destrucción De áreas Medioambientales Que supuestamente Están protegidas Por la ley Y no están La segunda opción Ni en pedo Tiene que ser Tipo una Una ley estricta Para las empresas Que hacen eso Y la tercera Medio Es que De alimentación Contaminante Esa también Puede ser Una carga Para los autos O los medios De transporte Que también Tiran muchísimo Eso Se mete también Con empresas De desodorante Y La C ¿Qué? Boselía Esclare Derecho Propiedad Indefinidos Estoy entre La primera Y la tercera Vamos con la primera Globalización La importación De bienes Del extranjero Puede ser limitada Por el Estado Mientras diversos Instrumentos Como los aranceles O deneros Las prohibiciones O ciertas regulaciones El Estado Debe limitar La entrada De productos De otros países Para favorecer A los productores Nacionales El Estado Debe limitar La entrada De productos Del tercer mundo Ya que se producen Con mano de obra Barata O el Estado No debe limitar El comercio internacional Este debe ser libre Y los aranceles Deben reducirse O eliminarse ¿Qué? Pregunta jodida Esta sí que es jodida De cojones Porque Es verdad Que tenemos Que tener producción O sea Este país Se tiene que industrializar Porque justamente Los países Que se industrializan Son los países Que salen adelante Los países Que son potencia Pero A su vez Si no hay Un ingreso De un capital Extranjero No hay Libertad de comercio Es una pregunta Muy Pero muy Jodida Es Acá es O la primera opción Para justamente Favorecer La industria Nacional O la tercera Para Que se favorezca La competencia Y se genere Más trabajo Justamente ¿Qué pregunta Jodida La concha Laura Creo que en este caso Miré por la primera Porque el país Se debe industrializar Es que también Si no se hace eso El ministro nacional En teoría crece Pero Es justamente Eso en teoría Porque en realidad No termina Favoreciendo En nada Ya que Con la situación Actual del país Es Imposible Ganar dinero Se puede decir Es muy difícil Que ganes dinero Con Cómo está el país Actualmente Con todas las Restricciones Que se te ponen Ah Creo que me voy a ir Por la tercera Entonces Dejar que entre Todos los productos De afuera Obviamente que esto No favorece Es que esto No favorece Para nada La producción nacional Pero es que Si favorece La producción nacional Igual no crece No crece Es que esa es la realidad No crece La producción nacional Pero es que también En el gobierno De Meren También se eliminaron Los aranceles Y se eliminaron Todas las empresas De afuera Bueno Pero eso generaría Menos pobreza También porque está Generando empleo De igual forma O no Porque solamente Tendrían los productos Y no hay empresas Que A ver En un perfecto Podría los aranceles Solamente para las Para las personas Que Para las personas Para los productos Industriales Pero que todo lo demás Que entra al país Ah Bueno Me voy a caer Con la primera Porque esto solamente Con los productos No Que Vengan empresas A este país Pero me duele Me duele Impuestos Los impuestos Son necesarios Para sufragar Los gastos del estado Los ricos Deberían pagar Más impuestos Para aumentar Las prestaciones Y servicios Del estado Los impuestos La típica bolsa No deberían Subir Deben ser Los justos Y necesarios Para sufragar Los gastos Del estado O los impuestos Deberían reducirse Aunque para ello Haya que recortar Algunas prestaciones Y servicios Del estado Sin pensarlo Lo hace Sin pensarlo Amigo Los impuestos Ya por si Son un robo Justamente el nombre De impuestos Te lo imponen Nada amigo Ni ahí Es un robo Contra la libertad Individual Pensiones Las pensiones Para la jubilación Garantizan el bienestar Cuando sella La tercera edad Las pensiones De jubilación Deben ser gestionadas Por el estado Con un sistema Público De contribuciones Obligatorias O la seguridad Social Las pensiones De jubilación Deben estar Garantizadas Por el estado Con algún tipo De modelo Mixto Que pueda Conjugar Un sistema Público Y planes Privados O las pensiones De jubilación Son un asunto De ahorro Y planificación Individual El estado No debe Exigir Contribuciones Obligatorias A un sistema Público Concha Que Que duro Es esto Porque Cuando vos Llegas a la tercera Edad Es que Esto es horrible ¿Por qué? Porque Por un lado Cuando ya es a la tercera Edad Cuando ya no puedes No has más para trabajar Ya no puedes trabajar Tener la jubilación Que te la pague Te la financia El estado Está recontra bien Esa es la realidad Vos tenés que llegar Cuando llegas A esa edad Que te la financia Con todas las Construcciones Que hiciste A lo largo de tu vida Después Cuando te lo pagan A vos Está bien Porque Recibes Un dinero Justo Pero ¿Qué pasa? El tema Es que Después A medida que Pasa el tiempo El estado Va a seguir Gastando cada vez Más Y más En jubilaciones Lo cual ¿Qué es lo que Va a generar esto? Va a generar Muchísimo más gasto Y que no se puede Invertir en otras Cuestiones Pero Es que nunca Me estoy quedando Con la segunda opción No me gusta La tercera opción Dice que Las pensiones De jubilación Son un asunto De ahorro Y planificación Individual Y es que Esto es horrible ¿Por qué? Porque entonces Una persona Cuando se la pasa Ahorrando Para su jubilación No se puede dar Ciertos gustos Que se querría Dar en su momento Para llegar Justamente A la tercera edad Bien Y Con un ahorro Que le permita subsistir Y es que También Cuando llegas A la tercera edad Si querés Hacer algo Grande Tampoco lo podés hacer Porque sabés Cuán Reducido Es tu Capital Y sabés Que si es que Lo malgastás En algún momento Se te va a acabar Y vas a morir De hambre Directamente Es que Es jodidísimo Nada Voy a caer Con que la jubilación Todavía La tiene que pagar El Estado Pero Se tenga que hacer Una reforma La reforma Jubilatoria Justamente La que se está Hablando mucho Sobre que La jubilación Se ve extender Porque Como se extendió La calidad de vida Obviamente Que hay más personas Jubiladas Se tiene que extender El plazo jubilatorio Pero sí Es que si no Es que si no Sos rico Y tenés que Convivir de tus ahorros Vas a ser Ah no Me quedo con la de Estado La primera Solidaridad Los pobres y necesitados Dependen de la solidaridad Del resto de la sociedad El Estado Debe encargarse Eliminar o reducir La desigualdad Y la pobreza En la sociedad El Estado Debe gestionar La ayuda Y asistencia Adecuada A los necesitados Independientemente De que las instituciones Privadas de caridad Pueden complementarla Voluntariamente O las instituciones Privadas de caridad Deben ser Las principales Canalizadoras De la solidaridad De la sociedad Bueno En este caso Creo que sí Me voy a caer Con la segunda Porque Es que En realidad Ninguna me gusta La primera El Estado Se tiene que encargar Eliminar O reducir La desigualdad Y la pobreza En la sociedad El Estado No se tiene que hacer Cargo de eso El Estado Lo que se tiene que hacer Cargo Es de la seguridad De la sociedad Y de que El país A ver Para Es que claro Ya No quiero decir Que part Es que quiero que Este test Me lo diga No quiero decir Ya de que partido Soy Pero básicamente El Estado No debe interferir Tanto A ver Tampoco Podemos dejar Que se mueran Todas las personas Pero Uno es pobre Por algo No estoy Generalizando Pero Si hay gente Que es pobre Justamente Después Creo que me voy a quedar Con la segunda La última Ni en pedo La primera Porque es que No hay forma ¿Entendés? No hay forma Creo que Sí, la segunda Permisos Algunas profesiones Requieren una cierta Cualificación Para ejercerlas Los sectores profesionales Tienen que estar Regulados por las leyes El ejercicio De las profesiones Cualificadas Debo requerir De las oportunas Licencias y permisos Otorgadas En cada caso Por el órgano Competente del Estado Los sectores profesionales Deben estar Regulados por organismos Independientes Como los colegios Profesionales Los profesionales Cualificados Deben colegiarse En ellos Ya que su supervisión Garantiza la calidad De sus servicios O las licencias Permisos Y colegios profesionales Son trabas Innecesarias El ejercicio De cualquier profesión Debe ser libre Para cualquier persona Cualificada A ver Vamos a ponernos En contexto Porque Muchas palabras Que No uso En mi Lenguaje diario Vamos con el primero Los sectores profesionales Tienen que estar Regulados Por las leyes El ejercicio De las profesiones O sea El ejercicio O sea Llegar a cabo Las profesiones Cualificadas Deben requerir Las oportunas Licencias Y permisos Otorgadas En cada caso Por el órgano Competente del Estado El problema Es cuando el Estado Te pone 21 permisos Para hacer Una sola transacción Bueno Igual Ya estoy llegando Al lado económico Pero Si Es un ¿Cómo decir? Es un Embole Por decir De una forma Es Eso Si el trámite Es muy engorroso Tener que pedir Cada permiso No está bien Eso obviamente Los sectores Profesionales Deben estar Regulados Por organismos Independientes Como los colegios Profesionales Los profesionales Cualificados Deben colegiarse En ellos Ya que su supervisión Garantiza La calidad De sus servicios Esto puede Creo que Está refiriéndose A los profesores Que ejercen Su Cargo En colegios Privados Y creo que Está bien eso Y las licencias Primeras de colegios Profesionales Son Tras Incesorias Tras Incesorias El tema Es que Justamente Si es que Hay politización En En su Ejercimiento Igual Esto habla En profesiones Y lo estoy Invitiendo Todo en Colegio Pero Yo estoy Pondiendo El ejemplo De colegio Porque es Como el que Más Presenta Está En mi vida Ahora Voy a ponerle Ejercicio No sé Vamos a poner Contador También Es que El primero Es un proceso Engorroso El segundo Estaría bien Porque son Instituciones privadas Las que Lo supervisan Y hacen Bien su trabajo Porque justamente Si no Viene un Desastroso Y viene a ser Bolsa La empresa Y porque tiene El permiso Lo tiene que Contratar Igual No Me quedo Con la segunda Sindicatos Los sindicatos Representan Los intereses De los trabajadores Los sindicatos Son esenciales Para proteger Los derechos De los trabajadores El estado Debe proveerle Financiación Y atribuirle Funciones especiales En la legislación Laboral Los sindicatos Como representantes De los trabajadores Deben contar Con ciertas Funciones especiales En la legislación Laboral Pero no deben Ser financiados Por el estado O los sindicatos Deben regirse Por las normas Aplicables A cualquier otra Asociación Y no recibir Financiación Pública O atribuírseles Funciones especiales Esa es la última Sanidad La cobertura médica Es una necesidad Eventual Para todas las personas El estado Debe gestionar Centros médicos De carácter público Y financiarlos Mediante Contribuciones A un seguro médico Público De carácter obligatorio La seguridad social El estado Debe garantizar El acceso universal A la sanidad Mediante centros Con algún tipo De financiación pública Ya gestionadas O no por el estado O gestionar centros médicos No debe ser una función Del estado Los centros médicos Deben ser privados Y los ciudadanos Ser libres de contratar Del seguro médico Que prefiera Es que esto Tiene que ser En un supuesto De ¿Cómo decirlo? Una utopía En la cual El país Este de 10 Si el país Está de 10 Que literalmente No tiene ninguna falla Las ¿Cómo es esto? El servicio Médico Público Debe desaparecer El tema Es que es eso Tienes que Llegar a esa utopía En la cual Todo funcione ¿Por qué? ¿A qué me refiero? En esta utopía La inflación La inflación Es de cero Está El dólar 1 a 1 Un peso Por ende En este caso No hay pobreza Todas las personas Trabajan Todas las personas Tienen Una obra social Por ejemplo Por ende No hay personas Que vos digas Uh No puede pagarse Un hospital Porque Va a estar Va a estar tan bien La situación económica Del país Que se va a poder Pagar Todos los hospitales Privados ¿Qué pasa? Esto es una utopía Es casi imposible Que este país Llegue a un 1-1 De alguna manera De que podemos hacer Que el peso No se evalúe más No creando Otra moneda ¿Entienden? Es imposible Que no haya pobreza Es imposible Que todo el mundo Eh No esté Este empleado Que no haya Ni un desempleado ¿Entienden? Pero en una utopía Si es posible Ahora En este caso La cobertura médica Si se tiene que aplicar Parte de la seguridad social Eh Financiación Segunda Carácter obligatorio Que si Es que no queda otra O la B Bueno Puede que la asumbre Esta vez También me guste ¿Con un tipo de financiación Pública Ser en gestión O no por el Estado? Esta puede que me guste más Porque el Estado puede que Claro Es como Eh Lo Eh Las empresas De transporte público Que están subsididas Por el Estado Que el Estado Subsidie Empresas Que Eh Financien Que financien Que Claro sí Que financien La sanidad pública Puede que me gusta más La segunda Puede que me gusta más Los bancos El banco central Y el sistema bancario Formado por los bancos comerciales Son los que ponen en circulación El dinero de curso legal Tanto el banco central Como los bancos comerciales Deben ser públicos Y atender a las necesidades sociales El banco central Tiene una función esencial Regulando la economía Por lo que debe ser independiente Y supervisar a los bancos comerciales O el banco central Debería reducir sus competencias Y los bancos comerciales Ser todos de carácter privado Deja mucho que pensar esto La primera ni en pedo La segunda Que el banco central Sea independiente Sea independiente Es que directamente No tenga rol político Creo Independización del banco central Como rol político Me gusta esa idea Ahora el banco central Debería reducir sus competencias Y los bancos comerciales Ser todos de carácter privado Todos privados Todos los demás bancos Que sean privados Tampoco me molesta esa idea Pero Es que si Su función esencial Regula la economía Eso es verdad Pero La está regulando De tan mal manera Y después que todos los bancos Sean privados Me gusta esa idea Pero Creo que me voy a caer Con la segunda Sé que no estoy dando Muchas explicaciones De por qué Pero No me quiero enrollar Sí Me caería con la segunda Uy Dios Qué difícil Qué difícil La concha Es que Pongas a pensar Banco Que todos Los bancos Son privados Son privados A partir de ahora Estamos perdiendo Un sector Y el banco central Sería el único Público Bueno Voy a caer con la tercera Grandes superficies Las grandes superficies Tienen ciertas ventajas Competitivas Frente al pequeño Comercio tradicional Algunas grandes superficies Tienen prácticas De competencias abusivas Deberían imponérsele Condiciones más restrictivas De funcionamiento O cerrarse Saben corregir Algunas ventajas Competitivas De las grandes superficies Regulando ciertas materias Como sus horarios Y días de apertura O el descuento máximo Que pueden aplicar O las grandes superficies Son empresas Como cualquier otra Tienen derecho A competir libremente En el mercado Sin restricciones En sus horarios O precios Me quedo con la tercera La una Mercado laboral Cuánto está tardando Este video De verdad Media hora Qué raro Haciendo video de media hora Bueno Mercado laboral Los comercio Los comercio Los contratos laborales Vinculan a empresarios Y trabajadores En sus obligaciones La legislación Sobre contratos laborales Debería restringir Más el despido Así como evitar Más el empleo precario Y garantizar Una mayor protección Al trabajador Es lo que está pasando ahora La legislación Sobre contratos laborales Debe siempre mantener Una protección especial Al trabajador Protegiendo De frente al despido Y el empleo precario No es lo mismo Que lo Bueno Es como La opción uno Pero más light O los contratos laborales Deben gozar De más libertad De clausas Entre las partes La legislación Debería interferir Menos en materias Puramente contractuales Como seguración O causas de la recesión Sí Me voy a caer Con la tercera Enviar test Uh Estoy en el centro ¿En serio? Mirá vos Estoy en el centro Tirando Mucho a conservador De derecha Y tirando un poco A liberal Estoy 60% Y 40% O sea Estoy En un 40% Libertad personal Y un 60% Libertad económica Sus respuestas fueron Debe Prohibirse Difusión de opinión Es equivocado Escucho Bueno Sí Estas son las respuestas Que di Y según el test Acá dice Mis preferencias Son 45% Eh Por ciento Social Y 65% En lo económico Y estoy Mi ideología es centro Los centralistas Comparten características Con otras ideologías Prefiriendo una combinación Equilibrante Entre el estado Y libertad individual Es que ese es el problema El problema es En este país Que funciona todo Para el culo Tengo No puedo matar A las personas De la calle ¿Entienden? Por ende Partidos políticos Partidos políticos Con una ideología Más cercana A la suya son PP A 10 Supongo que será 10,00 Ah Vale UPyD PSOE Podemos Live Live Y Bueno A ver ¿Qué es esto? Vamos a estar en diagrama De esta Ivo La pestaña Progresista Izquierda O sea que Voy a abrir Izquierda unida Serio de izquierda Amigo Ni en pedo Bueno Se ve que ahora Soy un centrista O es al revés O en realidad Es al revés Y el PP Es el que más cerca Está Claro Tendría más sentido Bueno Ya que estamos Ya que queremos Aprender Voy a Buscar Que sepan Que Todo lo que Tiene que ver Con Sila Smite Es De un amigo Y no lo digo De mentira Es de verdad Me pidió que buscara Cosas Y bueno Todo lo demás Bueno Si lo busqué yo Que quiero aprender Concha Y bueno Ahí está El José Luis Que Ya dije Yo lo voy a votar En las PASO Y depende De cuánto Porcentaje saque Lo voy a votar En octubre Y si no Bueno Tendré a buscar Otra cosa ¿Qué iba a buscar? ¿Qué es el totalitarismo? Régimen político En el que el poder Es ejercido Por una sola persona O partido De manera autoritaria Impidiendo la Intervención de otros Y controlando Todos los aspectos De la vida del Estado Bueno Actualmente Bueno No es tan así O sea Si no Si alguno Me lo quiere comprar Se lo estaría agradecido Pero No es tan así Si no Es como Bueno Acá tenemos El video No sé Que esto es Una porquería Pero bueno Lo sube igual Para quien lo quiera ver Yo soy El Wilson Face Y esto es un video Y esto es un video